Hola, muy buenas a todos, aquí Benator y bienvenidos a Backpack Battles, vamos a jugar una partidita con los nuevos ítems y he estado probando el King Goober, así que bueno, pasé la encuesta y habéis votado King Goober, por lo tanto King Goober al canto va a ser el primer vídeo, ya subiremos otros ¿Cómo funciona el King Goober para aquellos que no hayáis visto el parche? Cada 2,5 segundos la corona te cura 5, te protege de un debufo para que no te lo quiten y usa 12 de mana para volverte invulnerable durante 2 segundos, además las gemas que tengas dentro su efecto se incrementa un 50% que está muy bien y el King Goober pues hereda parte del Goober y parte de esta corona, te cura esta vez por 25, te protege de 2 debufos, de que se remuevan 2 debufos esto se va stackeando, lo de proteger de 2 debufos, comprobado, y además usa 6 de mana para volverte invulnerable durante 1 segundo solo pero puede llegar a ser 3 veces, entonces podrías llegar a ser invulnerable durante 3 segundos, que es más que esto y más que la corona normal entonces ahí se vuelve bastante interesante, además pues lo mismo, los efectos de las gemas se incrementan un 50% que está bastante bien yo le habría puesto 3 agujeros de gemas, tiene solo 2, pero bueno, no pasa nada aparte, estos efectos solo se ejecutan cuando tiene 6 activaciones de ítem, lo bueno es que no es como un Goober normal que tiene 4 activaciones bueno, el Rainbow Goober no, 4 activaciones, sino que el King Goober tiene 6 activaciones, entonces es más o menos fácil activar esto ok, una vez que estamos con esto, vamos a darle ranked y vamos a ir a una build de puro warreo a ver si me sale, me gustaría ir a una build cerda a cerda, que viene a ser invulnerabilidad prácticamente constante prefiero esto que esto, ¿verdad? bueno, esto por el Spike Shield, si acaso, o sea, el Spike Shield puede estar bien deberíamos ganarlo, ¿no? aunque tenga la poción sí, 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 sí vale, 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 easy bien, bien, ha hecho su labor la sartencita por aquí un poquito a suerte, me he cogido el Ranger porque quiero algo que escale y con suerte además con los críticos vamos a ir bastante bien, yo creo esto para la estamina puede estar muy bien necesitaría espacio y necesito esto también yo creo que así meter los dos sería demasiado quizás lo que puedo es meter la banana aquí ahí está, perfecto vale ojo martillo, ¿eh? martillo y cartas buf, 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 duro a ver si resistimos curaciones, 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 curaciones curaciones, 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 curaciones ¡ah! que poquito, que poquito es la putada, ¿eh? las cartas mete bien al principio las cartas y el martillaco no veas ¿qué hacemos? pillamos la doble wellstone podría ser, ¿verdad? nos vamos aquí con Heroes Worth algo así, ¿verdad? para que esté todo bufado así, así así está dentro de la Ranger Bag de hecho sí, bueno así se puede quedar esto y esto ok podemos comprar el Goober ya lo compraremos no hay excesiva prisa ahora de comprarlo bueno, sí venga lo reservo es que prefiero otras cosas prefiero esto por ejemplo y esto Hellingers las Hellingers bien vamos a tener espacio para esto bien porque me interesa equipar el escudo ahora ¿sí o no? perderíamos esta activación vamos a ver si hago esto Spike Shield ya pero no tenemos Banana no me acaba de cuadrar la cosa no me acaba de cuadrar creo que lo vamos a dejar así de momento el Spike Shield para la siguiente con regeneraciones y tal me molaría tenerlo ya pero bueno es lo que hay cuidado con este que va con mucha armadura lo que creo es que no me va a bajar demasiado ¿verdad? me curo ojalá tuviese dos de estas con dos de esas se ganaba fijo ahora a ver el modo Berserker me baja pero yo también le voy bajando vale bien 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 victoria inesperada podríamos decir incluso vamos a ver esto esto y esto y me voy a comprar una escoba para luego la vamos a cambiar por la sartén y nos vamos a ir a por el Magic Staff pero lo que sí que vamos a necesitar es muchísimo maná muchísimo maná regeneración de maná a muerte porque si queremos que se active el Google queremos hacer una build warrísima que voy a ir con todas las coronas que pueda para ser invulnerable todo el tiempo posible y además escalar pues claro necesito more regeneraciones de maná a muerte eso va a ser lo interesante vale se pierde esa no pasa nada spike esto fuera ahora mismo vamos bien de estamina ¿verdad? medio bueno pues venga podemos pillarlo así vale y ahora ya la idea eso es box of riches box of riches sí me da igual que pillar primero ¿verdad? puedo ir así box of riches intentar no me perdemos no vamos a asegurarlo no grideamos tanto pero bueno vamos con luego con el espacio box of riches y ya empezamos a hacer nuestra coronita con nuestro guber y tal vale vamos a empezar a hacerlo a hacerlo suyo pero bueno lo que sí que vamos a necesitar es rolear para los orbes de maná ¿vale? necesito por lo menos tres orbes de maná me vendría fenomenal me estoy reventando aquí a los berserker ¿no? un poco raro eso ole orbe de maná ole ole buenón orbe de maná buenón esto lo quiero también para luego el critiquito se tiene que notar ¿vale? a ver ¿cuánto tenemos de crítico ahora? 16% nada mal y luego si acaso compramos un collar de esos de crítico y nos pondremos casi a 80% de crítico ¿vale? vale esta se pierde no pasa nada creo que esta oportunidad hay que aprovecharla life steal esto reducimos las curas vale y ahora el tema es me interesaría ir una falcon blade por ejemplo va a ser difícil de colocar la falcon blade aquí ¿no? pero podría aportar valor falcon blade a ver es interesante porque necesito otro ítem que ayude si no va a ser este el mana thrist si mana thrist yo creo que es mejor iremos bastante bien de stamina voy ganando mana con eso está bien 25% de épicos siguiente ronda a rolear como cabrones venga va martillito y cartas ahora ya dan menos miedo pero las primeras rondas martillo y cartas sobre todo esta carta que está pocha esta es muy pocha sola supongo que quiere ir a dragones o así vale vale subclase ¿qué subclase nos interesa? pues yo creo que el lifebrinder ¿verdad? por el mana 25 de épicos ¿no sube de 25? los épicos mana esto me renta y la Hungry Blade creo que me renta más que esto porque así sería demasiado alto uso de estamina 1.7 demasiado alto vamos así y haremos el mana thrift en cuanto podamos vale un poquito más gemas no quiero un poquito más de espacio eso es Throne Whip sería esto life steal y tal pero vamos al mana thrift vamos al mana thrift vale venga va esto por aquí esto por aquí ahora muy muy importante activar al máximo tanto tanto las blueberries como elicdrasil vamos a encontrar un spot bueno para elicdrasil que es clave algo así algo así mejor todavía a ver porque por aquí estaría goth ahí estaría perfecto a ver algo así la blueberry perfecto esto perfecto tengo todas las activaciones ¿no? le han bajado las activaciones alicdrasil no me acuerdo cuándo pero esto antes no era así o no no me suena del todo rarete rarete vamos a ver qué tal vamos partidita espectral dagger bueno mucho acerdete ¿no? este tío demasiado grideo para él demasiado grideo vale creo que esto puede ser interesante deberíamos intentar ir a por la corona ya ¿verdad? corona ¿dónde está la corona? corona corona godly bueno nos queda bastante pues roleara por maná vale esto también me renta kritiquines no le vamos a fusionar vale pues el gubert ya es momento ya es momento del guber que va a costar que salga y ahí está el orbe de maná que fresco que fresco ese roleo que me he echado vale pues siguiente ronda estas dos cositas brass knackles brass knackles estamos bien ¿no? vamos a ver justísimo más justo de lo que pensaba a ver los dañitos magic staff ahí está la hungry blade que aunque haya metido poco la hungry blade el robo de vida es lo importante va coleguita de lo ajeno venga esto ahora esto no me he dado cuenta de con cuánto crítico íbamos pero podemos echar unos cálculos así rápidos ¿no? 10 y ahora 3 6 12 entonces esto viene ya por los ítems que están aquí tienen 22 de crítico aparte 5 10 15 20 pues tendría unos 42 de crítico 42 de crítico vale pues se podría comprar otro para el 100% esto en principio no espacio sí que me renta aunque un espacio un poquito mejor estaría bien vamos a verlo hombre creo que me renta más el spike que el guber de ahora mismo entonces no le vamos a poner de momento no se me está yendo la olla ¿cómo puedo poner? no puedo poner este en contacto con los dos sería aquí abajo ¿verdad? bueno sería así no va tan rápido pero va mejor por el crítiquín venga va ya vamos a tener mana thrift no inflijo dos de frío que no está mal ¿eh? vale ojito y está guapa la nueva skin de del piromancer ¿no? que os parece está fresca le faltan las llamitas las llamitas que son como una especie de dragón pero vamos está guapa vamos a ver ah no me he fijado otra vez en el crítico pero vamos que será los 42 eso es que he calculado critwood staff no le quiero mana esto es mana pues digil lamp si que la voy a querer lo que necesito es mucho espacio estaría bien una holy armor o así no tengo mucha defensa pero bueno con el robo de vida y tal me apaño y luego nuestra defensa en realidad va a ser joder vamos a tener que ir a cachitos va a ser la invulnerabilidad vale creo que lo fusionamos ¿verdad? ¿ah sí? ¿qué me interesa más el crítico ¿verdad? que la velocidad pero tener esto así desaprovechado es un poco pocho así y así así mejor vale y no sé si este me hace falta creo que ya no es demasiado va a reservarlo por si acaso no porque este va a ganar suerte también no no va a ganar suerte nunca va a ganar spikes con este pero va a acabar ganando mana casi siempre vale entonces no no necesito más suerte vamos a ver ¿cuánto crítico tiene esto? 62 62 bueno pues sí que me habría venido bien fíjate una más pero bueno vale estamos bastante estables hemos escalado ojo que se curó como se curó tanto este tío como se pegó esas curadas increíbles ¿no? la madre que le parió pensaba yo que estábamos medio bien y pum fusionamos igual sí vale esto lo quiero y lo que no viene es la corona macho necesitaría la corona vamos a comprar esto y la fusionamos perdemos ahí una activación podríamos no perder esa activación sería interesante así 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 y así bastante bien ¿no? fresquísimo y esto no lo puedo equipar en ningún sitio ¿verdad? nada vale pues vamos así vamos así venga la crónica no quiere salir y otro orbe de maná vendría bien tengo 12 pero lo acabo gastando el maná entonces necesito estar en positivo de maná digamos buenas toñitas muy bien vamos a ver de aquí nada no quiero más gemas espacio la suerte de antes que no la hemos pillado más espacio espacio cobra mucho valor nada la corona la corona y el otro vamos a recolocarlo todo esto debería ir así tal que así tal que así tal que así y ahí tenemos nuestros dos ítems esto por aquí ahora activamos por ejemplo a mí me gusta activar con un con un escudito y con la lamparica por ejemplo ¿vale? de hecho esto así queda mejor perdemos menos espacios bueno si los necesito luego lo pongo de otra forma vale ahora podríamos subir esto arriba bien y el ygdrasil por aquí ¿verdad? no sería por aquí así algo así paligdrasil ok ok a ver, puedo cambiar esto, no los critiquines por aquí y por aquí, eso fijo de hecho este se puede quedar aquí, ya que no va a activar el mana free, se puede quedar ahí activación por aquí activación por aquí y activación por aquí y ahora el resto de activaciones me dan un poquito más igual pimba, pimba pimba y estamos esto por aquí, esto por aquí esto por aquí, esto por aquí esto por aquí, y ahora las gemitas a ver que hacemos con ellas esto para ganar un poquito de armadura un poquitín vale porque creo que me renta más esto que para tener el life style aquí creo que sí y aquí hay una gemita de cada color haciendo el arco iris vale pues estamos estamos pero me falta maná y me falta invulnerabilidades que es a lo que hemos venido ¿no? vale la build no es mala aún así maná ahí lo tienes invulnerabilidades van a tener que empezar a venir de aquí nada quizás esto y vamos a empezar a rolear ahí está la coronita la coronita buena vale se ha puesto interesante ya la cosa ahora el tema es activar bien este orbe vale eso va a ser complicado podríamos poner esto aquí en L que me suele gustar pero claro perderíamos el crítico de este entonces uff se queda pocho se queda un poco pochete no me acaba de de gustar no me acaba de molar mucho pero tendrá que ser algo así quizás podemos poner esto así vamos full a este y sí que hacemos la L vamos a tener que hacer la L a ver como lo gestionamos esto por aquí uff vuelvo vuelvo en cuanto lo tenga porque me he montado un lío aquí guapo bueno lo tenemos casi en realidad pero vamos a ver vuelvo luego vale pues se me queda más o menos así sí que pierdo una activación de L y pero creo que tengo bastante bien este orbe de maná con la lámpara el magic staff a muerte de velocidad y el mana thrift tengo ambos ítems dentro de lo de los critiquines vale para que este tenga algo de crítico aunque va a tener menos porque bueno el collar va a donde tiene que ir ¿no? a magic staff que es el que escala entonces a ver si con esto ya generamos más maná de que consumimos hemos sumado la lámpara hemos sumado este orbe sería lo suyo porque ahí ya me interesa para empezar a meter coronas y la build pues acabaría si necesito más maná un poquito más maná y si no pues eso meter más coronas más coronas más coronas así que vamos a ello importante ganar esta sería importante ojito que raro que todavía no la tenga la ha conseguido muy tarde eso nos viene bien vale bien 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 y vamos bien de vamos bien de maná y de estamina y de todo vale 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 estos staffers un poquito más de maná sería buen y rimo pero bueno vamos bastante bien life steal 30% nada mal ahora ¿qué queremos? vamos a fusionar cosas yo creo ¿no? vale tengo que encontrar el hueco para fusionarlo sería interesante también sería interesante este rubí ahí está yo creo que sí ahora esto tiene que ir aquí 100% y necesito un espacio o algo a ver cómo lo hacemos si no pierdo otra activación y no me gustaría puedo ponerlo aquí a ver porque podría no esto tiene que ir aquí así 100% ¿verdad? sí tiene que ir aquí para el orbe es que el orbe es muy importante entonces pierdo este que se le puedo dar al mana fris y ya está por no perderlo del todo pero bueno es que por aquí no veo ningún hueco quizás el hueco está aquí no no lo acabo de ver a ver no sería no así se queda así se queda no veo dónde lo puedo fusionar pero bueno vamos a conseguir nuestra primera corona tocha invulnerables de primeras eso no me mola mucho pero bueno luego vamos escalando hemos perdido la invulnerabilidad ya está él tiene el ítem este el thromblum vale que spikes spikes lo bueno es que este arma no es melee es ranged y no me pincho con este sí que me pincho pero bueno vamos viendo este se ha hecho king uber también se va a hacer invulnerable ahora sí estoy un poco jodidito sí pero la build no es mala la build no es nada mala vale tenemos que hacer el king uber ya a ver cómo lo gestionamos por ejemplo así mismamente ¿no? así así y así king uber al canto ahora estos para ganar más maná hay que equiparlos aquí para ganar más armadura ¿vale? cuando ganamos maná ganamos armadura está bastante bien un poquito más de suerte me viene bien y ahora vamos a ver qué nos interesa maná y coronas vale aquí tenemos otra corona y maná perfecto quizás vendo esto por otra corona vamos a hacer unos guarros pero de manual unos guarros máximos vamos a ver esto puede encajar mejor aquí y esto aquí para el tema del maná ok 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 y este aquí vale entonces la idea es si consigo otro incluso sería goz nos vamos a poner a invulnerabilidades infinitas vale ahí la primera vale vamos escalando vamos escalando no escalamos lo suficiente de maná mmm pochito pochito pues a uno de vida a uno de vida pero ya king uber que era lo importante king uber era lo importante de ver vale activaciones bien quizás necesito algo algo extra que active vamos a ver por aquí abajo a ver cómo la podemos gestionar uso de stamina low podría meter la hungry blaze no me acaba de convencer vamos a ver de aquí nada torquilita torquilita puede estar bien hacemos que vaya más rápido lo que tiene que ir más rápido y listo amplificamos las curaciones creo que va a rentar joder este me lo había dejado fuera life steal quizás me renta más así incluso y este ahí 15% de ganar mana este sería un 25% puf pero es que este aquí se amplifica ¿sabes? se dobla ganaríamos 6 de armadura por cada 5 de mana eso renta mucho vale y esta se va a comprar más maná más maná más mambo vale ahora entramos con mucho maná se va a lanzar esta corona entiendo que esta no no se podrán lanzar las dos a la vez sería gorda vamos y luego tenemos 3 activaciones de esta va 2 ronditas hay que sobrevivir este tío también tiene mucho maná golpeer tinger doble hacha vale primera activación segunda activación tercera activación y queda y queda esta vale ahí está bastante invulnerables ¿no? ahora cuidado ahora que es cuando nos empieza a pegar él pero nosotros hemos escalado vale una más vale 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 lo hemos visto funcionar al final 49% de crítico no es tanto no es tanto pero lo hemos visto funcionar que es lo importante joe nos ha quitado suerte de alguna forma él se ha removido suerte y esas cositas vale 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 me mola porque hemos visto como funciona la cosita del 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 super guberto vale pues vamos a intentar ir a por otra corónica ¿no? mana ufff ufff otra de mana ¿eh? de mana íbamos bien en realidad no necesitaba yo más es que si lo pillo ya me quedo sin turnos para la corana podemos coger la lámpara y luego la vendo nada nada pues me quedo la lámpara entonces me quedo la lamparica a ver podríamos colocar esto un poquito mejor seguramente si ¿no? ahí tengo las mismas activaciones que tenía así que perfecto y por aquí vamos a poner el la corona vale vamos a ver vamos a ver cómo lo gestionamos va a ser interesante la verdad o sea aquí la corona no aquí el a dos segundos dos y medio sí vamos a ver ahí pierdo dos marcas ahí pierdo tres marcas mal vale pues igual se tiene que quedar aquí yo creo que ahí es el mejor spot posible y esto lo tendríamos que poner aquí y ya estaríamos a ver vale vale podemos poner esto aquí perdemos una marca perdemos una marquita le damos velocidad a esto este no tiene tanta velocidad pero no pasa nada ahí podría quedar fresco claro el problema es que perdemos otra marca por poner esto aquí efectivamente hay que encontrar un spot bueno quizás este fíjate este es mejor este podría ser mejor vale pues voy a ver si le encuentro el spot perfecto y volvemos para la ultimísima ronda vale creo que ahí está bastante bien creo que ahí encaja no ha cambiado mucho la cosa pero encaja bien digilamp tal la otra lámpara con esto no va a llegar a activarse nunca no va a preocuparse pero bueno ganamos algo de armadura por esto y por esto esto me hace ganar un poquito más de maná curaciones amplificadas venga va vamos a la guerra última ronda última vida contra otro rey gubert que este escala con magic torch y mana thrift y se ha cogido a los amiguitos del bosque veremos vale mi corona lo primero dos segundos de invulnerabilidad vale venga ahora el yo el segunda el tercera creo me queda mi otra o no no me quedan ya sí ahí está mucho en power ha escalado una barbaridad pero nosotros también rangers contra rangers el late game críticos por todos los lados y me acabo ganando me acabo ganando que ferrete pues aquí tenéis otra build del del Kim gubert 50% de crítico podría haber sido mejor la verdad he sido torai mirad este mirad este anillo podría haber marcado la diferencia nunca lo sabremos que mal eso y aquí vamos a ver magic que está 473 mana 326 hombre desde luego haber puesto este este anillo aquí habría sido clave aunque solo sea eso otra coronita me habría venido bien pero bueno ya teníamos bastantes invulnerabilidades la clave habría sido a ver me habría gustado ser mucho más guarro con las invulnerabilidades la verdad pero bueno el claro el escala a base de en power a base de en power mira su mana 3 lo que ha metido su madre y la magic torch acaba metiendo también bien de bien joder usa mana y escala pues también está bien con la magic torch ahí habéis visto pues magic torch mejor que que magic staff es la diferencia básica de la build luego sí que es verdad que 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 claro él tiene él tiene esto me robaba buffos en este caso seguramente mana y con eso me ha jodido también un poquito bueno no me ha jodido en realidad demasiado porque he conseguido hacer todas mis activaciones pero bueno suerte también me ha robado acabado claro mira 100% de crítico el perro 100% de crítico se quita de buffos tal bueno yo no le metía de buffos pero bueno buena build el tío buena build ha estado más empatado de lo que parece 128 a menos 26 pero si esto va metiendo critiquines en dos toques me le bajaba lo malo ha sido el collar la verdad pero bueno chavales espero que os haya molado la partidita interesante tener aquí a a king guber esta cuenta como victoria está claro han metido esto nuevo que la verdad no sé muy bien qué es es un poco cómo acabas y tus récords ¿no? de cada de cada objeto bueno pues ahora mismo es todo récord claro porque es la primera vez partida que me he hecho después del parche pero bueno no hemos conseguido subir a diamante pero nos quedamos ahí un pelín un pelín para la siguiente subimos siguiente partida dejadme en los comentarios qué queréis que traiga serpent staff thromblon o el otro donde está aquí spike staff también puede estar bastante bien el spike staff huele huele bastante rico los combos con este sin más espero que os haya gustado si salís dadle a like suscribirse y nos vemos en el siguiente chao 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 chao